Me dirijo a ustedes con la emoción, este día, si aprovechamos esta gran oportunidad, si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas, y con ello, generar energía más barata para todas las familias mexicanas. Por primera vez en cinco años, ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, el diésel y el gas eléctrico. Muchas felicidades. ¡Eso son, eso son, los que chingan la nación! ¡Raperos! 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 Con los anteriores gobiernos, los gasolinazos eran el pan de cada día que se vivía en México. Con el aumento de los precios de los combustibles, subían en automático los precios de los productos de la canasta básica. Actualmente, no hay gasolinazos y se está trabajando en el plan para que los combustibles bajen en todo el territorio nacional. La refinería Olmeca, que se construye en Dos Bocas, Tabasco, sigue avanzando día a día. El presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene un plan bien estructurado para que esta refinería esté en funcionamiento, antes de terminar su sexenio. Y ya estamos avanzando mucho en la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, la refinería Olmeca, que vamos a inaugurar en julio. De modo que ya vamos a tener capacidad para refinar el petróleo crudo que se extrae del país, y ya no vamos a comprar las gasolinas. Esto nos va a ayudar mucho, porque nos ahorramos flete, entre otras cosas. Tiene que ver también con nuestra independencia, nuestra soberanía, el que no nos falten los combustibles, y mantener sin aumento el precio de los combustibles, que no haya gasolinazos. El petróleo mexicano aporta casi el 40% al presupuesto en el país. Por eso, es importante la reconfiguración de las refinerías que existen en territorio nacional, para aumentar la producción. Y con la nueva refinería de Deer Park en Texas, ayudará al desarrollo del pueblo mexicano. Hasta hace relativamente poco, las participaciones del petróleo al presupuesto, los ingresos del petróleo para conformar el presupuesto, llegaron a ser hasta el 40%. O sea, que de cada peso del presupuesto nacional, 40 centavos provenían del petróleo. Y actualmente, lo mismo, más de un billón de pesos se obtienen vinculados al petróleo. Entonces, es una fuente de financiamiento para el sector público, para que podamos financiar el desarrollo económico, la educación, la salud, el bienestar de nuestro pueblo. Por eso, es muy importante que esta empresa se fortalezca y se termine de rescatar en beneficio de todos los mexicanos. Y agradecerle a los trabajadores, petroleros, a todos, a los técnicos, porque se han portado a la altura de las circunstancias. Iba para abajo la extracción de crudo, la producción de petróleo y ya estamos aumentando la producción y ya ustedes saben cómo se está fortaleciendo la refinación con la nueva adquisición de la refinería, la nueva refinería que se está construyendo, la rehabilitación de las refinerías. En fin, se está consolidando, fortaleciendo esta gran empresa de todos los mexicanos y los trabajadores son fundamentales. Nada podríamos hacer sin los trabajadores petroleros. La ingeniera Rocío Nale García, titular de la Secretaría de Energía, informó que siguen llegando barcos cargados con módulos para la obra de la refinería Olmeca. Estos barcos arribaron al puerto de Dos Bocas en Tabasco, México. Además, informó que recibirá equipos desde Corea del Sur, Turquía e India, cuya logística de envío es realizada por Pemex, por lo que busca ahorrar tiempo y recursos. En su cuenta de Twitter oficial, Rocío Nale García escribió que se trata de la embarcación proveniente de Corea. Llegó cargado de cinco módulos y vienen más equipos en camino. La embarcación entró al muelle de la administración del Sistema Portuario Nacional, proveniente de Corea. Este tiene un peso de aproximadamente 4,682 toneladas de carga. El presidente Andrés Manuel López Obrador al iniciar su sexenio ya tenía el plan en mano para la construcción de la refinería Olmeca, una de las refinerías clave para la distribución del combustible en todo el país. La nueva refinería estará localizada en terrenos de Pemex Transformación Industrial, latitud 18.423155 y longitud menos 93.196175. Tendrá una capacidad de procesamiento de 340.000 barriles por día. Procesará crudo malla de 22 grados API y así generará 170.000 barriles de gasolina y 120.000 barriles de diésel diarios, así como turbosina y asfaltos. Contará con 17 plantas de procesos, energía eléctrica y servicios auxiliares. Tanques y esferas de almacenamiento, talleres, edificios, áreas verdes, puntos de descarga marítimo, ferroviario, terrestre y producto. Toda esta magna infraestructura estará sobre 566 hectáreas aquí en Dos Bocas, donde llega directamente el petróleo. El gran reto de todos los trabajadores mexicanos será construirla en un tiempo de tres años bajo un esquema de ejecución acelerada, aprovechando las capacidades tecnológicas que existen actualmente. Esta refinería va a surtir vía marítima gasolina a los puertos de Tuxpan, Veracruz, Pajaritos y Progreso. Por 35 kilómetros de ductos se conectará a la red nacional de poliductos para distribuir hasta el entronque con Minatitlán. De ahí podrá enviarse a la Ciudad de México y también al puerto de Salina Cruz para despachar vía marítima a los puertos de Acapulco, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Topolobampo y Rosarito. Para la realización de este proyecto, Pemex tiene licencia de todas las plantas de proceso como parte de la planeación en la ejecución acelerada, se definió la construcción mediante seis paquetes de obras. Paquete 1, planta combinada y planta coquizadora. Paquete 2, plantas hidrodesulfuradoras de diésel, hidrodesulfuradoras de gasóleos, hidrodesulfuradoras de naftas y reformadoras de naftas. Paquete 3, planta de desintegración catalítica, isomerizadora de butanos, pentanos y hexanos, recuperadora de azufre y productora de hidrógeno, planta de alquilación. Paquete 4, plantas de aguas amargas no fenólicas, aguas amargas fenólicas, plantas regeneradoras de aminas y planta de tratamiento de gases. Paquete 5, almacenamiento y manejo de producto. Paquete 6, servicios e integración, edificios y urbanización interna. Adicionalmente, se consideran obras hidrológicas que darán beneficios a la comunidad en favor del medio ambiente. En este proyecto se destinan 8 mil millones de dólares que generarán 100 mil empleos directos e indirectos beneficiando el bienestar de la región sur de nuestro país. Llegó el momento. Hoy nuestro país rescata su esencia. Hoy estamos trabajando en la esperanza que se sembró. Hoy, Pemex y México vuelven a brillar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!